empezar a conectar con el dinero. Hay personas que me dicen incluso, el dinero no hace la felicidad. Le digo, brother, no tener dinero tampoco no te va a hacer feliz. Entonces, a cómo aprender a conectar y romper ciertos patrones, ¿no? Sí. El dinero, esa es una frase también que yo escuchaba mucho, me he criado prácticamente con eso, ¿no? Pero también hay un libro que dice, si tú no consideras importante tener una moto, no te la comprarías, no la tendrías. Entonces, si alguien no considera importante tener dinero, tampoco lo va a tener. ¡Bum! Ahí está una bombita. Es lógico, este, el dinero es muy importante. Claro. Es uno de los pilares más fuertes de cualquier persona. Con esa mentalidad, el dinero va a llegar. Claro. Es muy importante, muy importante para todo. Yo le doy una analogía, hace tiempo le decía una analogía a mi esposa Rocío, le decía, este, imagínate que yo te dijera a ti, no solamente decir, o también en pensamiento, que para mí tú no eres importante. ¿Tú crees que la próxima semana o un mes tú seguirías estando conmigo? Pues de la misma manera sucede con el dinero, pues. Si tú crees que el dinero no es importante, el dinero, pues, no va a ser importante, se va a alejar de ti. O vas a deshacerte cada vez. Hay personas que le llega dinero y a fin de mes o en semana dicen, ¿a dónde se fue el dinero? El tema de retener. Hay que afinar ciertos detallitos. Yo también era así. Ganaba 3 mil soles en mi trabajo, llegaba con un sol a fin de mes. Ganaba 6 mil soles y llegaba con un sol a fin de mes. ¿Dónde rayos me iban esos 3 mil adicionales? ¿No? Es también un poco ordenar las finanzas, ¿no? Y bueno, las finanzas es algo que yo creo que es muy importante. Empezar a aprenderlo desde joven, no desde ya. Claro, si es que no había la oportunidad, o sea, nunca es tarde igual, ¿no? Pero si es que podemos empezar a inculcar eso, ah, ¿te imaginas? A los 18 años, yo saber lo que ahorita sé, en cuanto a finanzas, ¿no? O sea, olvídate, ¿no? Es una oportunidad, claro. Es una oportunidad. Pero igual, si hoy empezamos, vamos a llegar muy bien en algún momento. Pero si hubiésemos empezado antes, mejor, mejor. Pero igual lo vamos a lograr, ¿no? Oye, increíble.